hola youtubers hoy voy a hacerles un vídeo que no estaba incluido en mis planes ok este vídeo no estaba iba a ir pero no ahora iba a ir más adelante pero por ejemplo este canal que está aquí este chamaco el orégano me pidió que le hiciera un vídeo en cómo hacer miniaturas yo no soy experto primero le tuve que preguntar cuando me dio de miniaturas le tuve que preguntar si se estaba refiriendo a los dos medios y me contestó que sí pero entonces yo decidí hacer este programa denle un sartico el chamaco está empezando desde un sartico por allí y si se puede suscribir suscríbase señores apoyen el trabajo de otras personas déjenme explicarles algo ya que toque ese tema no sigan mirando a youtube como que yo y yo youtube es una plataforma de muchos muchos y muchos o sea si crees que tú solo vas a llegar y vas a triunfar no te hagas el pícaro no dejes que te tomen el pelo pero tampoco trates a los demás como que son no tiene ayuda y allá arriba hay alguien que está mirando lo que tú haces y en la vida hay una cosa que se llama reciprocidad lo que tú da recibes ok así funciona la vida bueno volviendo al tema él me pidió hecho yo no soy experto en en este programa yo simplemente lo uso yo uso cuatro programas para hacer mis miniaturas de un nuevo y uno es este programa que está aquí en punto net el otro es jim ok cuando ustedes me vean a mí aquí recomendándoles algo siempre van a ser programas que nothing de dinero free ok pero por supuesto estas personas viven y necesitan comer ok y de verdad que hacen buenos programas o si es posible puedes meter la mano en el bolsillo que persona que le cuesta un trabajo increíble meter la mano en el bolsillo sacando un dolarito y unos dos dolaritos déjenselo caer por ahí que la gente también necesitan vivir señores ok entonces este programa es pain.net yo lo tengo aquí instalado este programa es increíble ahora el médico por ejemplo si yo les muestro aquí no porque ya yo tengo todas estas cosas que les voy a enseñar montadas pero este programa es increíble con este programa tú puedes hacer el logo de tu canal puedes hacer el canal o sea la página que tú pones arriba en el canal el logo los dos medios las letras los nombres todo 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 ese efecto de cosas este es free es free pero señores no tiene nada que envidiarle a nadie sinceramente corazón porque porque si lo usas como como te voy a mostrar ahora ok primero tienes que venir aquí a get pain.net si van a otro lugar al internet o lo buscan por su nombre ustedes en el internet y déjame ver si esto me está chequeando porque para serles sincero señores ya yo había hecho este vídeo yo no sé qué pasó cuando le di al recording esto como que arrancó pero parecía que a poquitos ratos se apagó y me metí como prácticamente todo el vídeo hablando y grabando y no grabó nada entonces he tenido que verlo hacer entonces si vas a otro lugar o vas al internet y lo buscas por tu cuenta y te manda a otro lugar y lo descarga y tiene virus o cosas por el estilo te estás corriendo un riesgo yo les aconsejo que vayan directamente aquí donde dice get pain.net este es el website directo de ellos aquí el por ejemplo aquí para que tú le dones que esto lo otro me entiendes si puedes hacerlo hazlo cuando vengas aquí simplemente vienes aquí a download este es el home del website vienes aquí no vais a dar aquí vienes aquí a download yo he encontrado siempre la forma más fácil para mí le doy a download y vengo directamente aquí al al download del website recuerden les está saliendo propaganda cualquier cosa que tú dejes aquí te va te va a mandar a otro lado entonces vienes aquí abajo este es de macrosoft aquí no sé yo nunca le daba aquí yo siempre le doy acá abajo por este aquí y entonces aquí te va a abrir la otra página ve te abre .pdm tampoco he tenido ningún problema me imagino que estas personas hacen lo mismo que aquí te están haciendo comercial para que bajes el free el chip si no lo tiene bueno bájalo no le deja nada de esto vienes aquí donde dice free download le das aquí a pain.net4212 fíjense aquí está ahí abajo y ahí está bajado en tu computadora automáticamente que está en baja donde lo donde tú lo hayas bajado no sé donde lo hayas download y abres el folder y aquí lo tienes veis pain.net4212 esto está completamente piense no sé si ustedes han visto otros vídeos cuando yo entro con la parte siempre aquí yo tengo noto y aquí te bloquea este website ahí está sin problemas sin virus ni cosas por el estilo yo les voy a dejar la dirección en en la caja de comentarios otra cosa que quería yo no lo voy a entrar a darle insto porque lo tengo instalado otra cosa que quería aclararles cuando yo les pongo un link en la caja de comentarios por ejemplo les voy a poner el link por ejemplo vamos a poner el link el link el link dacom ok siempre que vayan que vayan a ver el link que yo les pongo como supone que va a decir el link que es el website por ejemplo pain.net y va a estar separado así un ejemplo de 1 2 3 espacios y te va a decir el tu3 un ejemplo dacom ok cerrar esto un poquito lo van a ver de esa manera después en otro vídeo vamos a hablar continuamente yo les voy a explicar por qué yo lo hago así para que no puedes o por ejemplo el dacom lo separó o el punto lo separó nunca voy a ponerle el link directo en algunos websites y después lo voy a explicar por qué ok señores entonces una vez que ya tu instalaste pain.net a esta página aquí ahora forums gatepaint.net aquí es donde vas a instalar los plugins para pain.net todos estos plugins que yo te enseñe aquí y todo esto es a jasmine todo a esta mano de cositas bonitas que te hace hacer maravillas con él una vez que tu tienes ya pain.net instalado te vienes aquí a forums gatepaint.net y te vas a donde dice plugins ok este señor este señor que está aquí es el tu puedes buscar aquí un plugin por nombre tu sabes buscas aquí donde está el search busca por ahí y buscas los plugins o por ejemplo el printing este creo que está dando no trabaja otros dicen que si yo no como vi que había compliance con él nunca lo instalado entonces aquí hay diferentes ves cycle tech diferentes diferentes plugins pero este que está aquí me entiendes vienes aquí a plugins pack le das aquí a plugins pack entonces vas a descargar el plugin pack completo ya este plugin pack es este señor este señor y este señor tiene este le das aquí a ball bait ball bait ploying pack me entiendes y él tiene mira 46 ployings diferentes vienen dentro de este paquete con 36 file one pallet file y 48 shapes es todo ya de un golpe vienes aquí aquí lo mismo señores si puedes meter la mano en los bolsillos métela y déjale tú sabes a cada una de estas personas yo les he hecho mi donación el pain.net cuando yo lo bajé la primera vez sea long time se go le doné 10 dólares y a este aquí le doné 5 dólares si ustedes pueden hacerlo y te estoy hablando de esto ya y desde ahí yo siempre he usado pain.net sin ningún problema en los al free los al grey todo es free le das aquí al download y aquí tienes ball bait pack 50 ployings de un palo de un golpe ok aquí cuando ya cuando lo cuando ya lo bajo vienes aquí y aquí te baja el ball bait pack install le das aquí tengo instalado ya ahí le dan yo nunca he tenido problemas con ninguno de estos website instalas el packet y ya entonces una vez instalado esto después lo voy a cerrar ya vienes aquí y entonces tiene todos estos efectos instalados aquí y todos estos por ejemplo artistic blues distort miren todo de distort mira todo lo que trae el frío trae este otro aquí el noise el noise en pintura no sirve en computación y creas una imagen con el noise es como matemáticamente aquí lo tienes el object este que está acá no está en ese paquete ahora vamos a hablar de este otro ok entonces el todo tiene una cantidad de 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 proyectos aquí buenísimo entonces ya tienes ese instalado ahora veamos para atrás aquí ya esto lo instalamos ya ok en getpaint.net ok ahora cierras aquí vamos a cerrar aquí ves que ya lo tenía abierto para mostrárselo directo cerramos ahí entonces ahora este plugin object este drop shuttle este plugin que está aquí el drive shuttle mira todo lo que este plugin hace este le mueves aquí le pones el cambias el color la distorsión el show passer y este este plugin es el drop shuttle o sea el drop shuttle es la sombra el bodecito que tú le haces a las letras a la imagen con esto hace maravillas drop shuttle este ves aquí arriba que está como el circulito y la sombrita alrededor con esto hace maravillas maravillas que se los voy a mostrar ahora ok pero esto no está dentro de pay.net eso está aquí en este lugar ve ya aquí en ninguna otra parte lo tiene piense la última vez last update fue en el 2010 en ninguna otra parte lo vas a encontrar para pen.net effect 3.8 pero trabaja perfectamente en la versión en la última versión la 4.2.2 se la ves aquí trabaja perfectamente mira aquí está ve ahí bueno eso es cuando ya tú cuando ya tú abres el cualquiera de estos plugin el último plugin que haga abierto va a estar aquí arriba entonces vamos a suponer que tú quieres volver a aplicarle el efecto a la foto a la letra o a lo que tú quieras simplemente le das aquí y te vuelve a aplicar el efecto yo no soy aspecto yo los uso yo para mi cuenta después voy a hacer un videito y más o menos y les voy a explicar más o menos las cosas que yo hago pero si pueden buscar en español encontrarlo en español yo lo hay miles miles de tutorial en el internet en inglés si alguien tiene inglés y algo de eso me dicen yo les dejo los los links para que vayan a esos muchos muchos chamacos que explican muy bien los pay.net que yo los uso mucho cuando yo hago me confundo o no estoy muy claro yo busco esas personas y voy a ellos explican bien yo no soy aspecto en pay.net uso gym y uso pain y lo uso a mi comodidad pero no soy aspecto en esto ok vienes aquí y lo ves aquí y le das aquí donde dice download y le vas a dar como les dije señores yo les voy a dejar los links en la descripción pero se los voy a dejar como ya les dije separado después en otro vídeo que ya yo estoy preparando de los copyright y los extra y les voy a explicar por qué hago eso entonces ya vienes aquí y lo ves aquí le das a install de cuestión y nada de eso ya una vez que tú lo bajaste simplemente abre el folder le das install y ya tienes el drop shadow lo tienes instalado ahí en tu computadora entonces que puedes hacer aquí para no extendernos mucho más por ejemplo vienes aquí a por ejemplo vienes aquí a donde dice text y escoge la yo tengo aquí por ejemplo miren todos los fonds los fonds que yo tengo minecraft minecrafter 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 en la terni niñito uno que a mí me gusta que está por aquí arriba mira este laro laro es bien como lo ven que el aro es como como más pro el aro es bien muchas personas lo usan muchas personas usan laro entonces él tiene diferentes combinaciones pero simplemente vas aquí déjame cerrar este aquí que ya yo les voy a dejar todo todo esto se lo voy a dejar en la caja de descripciones entonces vienes aquí a da font y aquí escoges el que tú quieras buscas aquí buscas aquí que tú quieres por ejemplo vamos aquí a or school y entonces buscas aquí cuando te dice for free for personal use te está diciendo que esto es free que es gratis pero for personal use para que tú lo uses me entiendes si ya lo vas a usar entiendes y por ejemplo tu canal no ha monetizado no tienes problema porque es considerado en realidad un personal use pero una vez que tu canal monetize ya esto no es free for personal use me entiendes vas a tener que pagar un free vas a tener que pagarle a esa persona entonces busquen aquí para por ejemplo aquí este que dice 100% free este que está aquí y ya lo tengo instalado me entiendes pero déjame darle download para que lo veamos 100% free le das aquí a download entonces ese es freshman eso es free de ese no vas a tener ningún problema eso lo puedes usar comercial como tú quieras si le quieres hacer una donación al dueño le quiere no sé como tú quieras pagárselo de nuevo vienes aquí adentro con el otro aquí está freshman cuando abres aquí no tienes ni que estar buscando lo puedes copiar de aquí y pasarlo en el folder donde están los phones pero no tienes que hacerlo le das con el botón de la izquierda al al phone y aquí te va a decir install por ejemplo aquí cuando yo le diga install ahora tú me vas a decir ya lo tienes instalado lo ves the freshman phone is already installed no entonces no no tienes que no tienes que yo esto después lo borro no tienes que no tienes no no tengo que instalarlo porque ya lo tengo instalado entonces buscas aquí el phone que tú quieras buscas por ejemplo buscas por el nombre aquí lo puedes buscar por el nombre no entiendes o vienes aquí las categorías que ellos tienen tecno por ejemplo sci-fi por ejemplo y te va a dar ve te va a dir mira este mira este que bonito y es mira free for personal use mira este que este por ejemplo que combina con con la temática de mi canal free for personal use entonces si yo quisiera usarlo este combina con la temática de canal por las letras de como es minecraft pero recuerden que qué tipo de temática si ustedes tienen un tipo de temática un poquito más serio por ejemplo mira transformer 100% free lo ves este transformer escojan en un phone que venga acorde con lo que ustedes están haciendo siempre 100% free es el que puedes usar sin problemas de copia de que tengas que pagar ni cosas por el estilo 100% free ok este por ejemplo es donationware o sea lo puedes usar pero necesites una donación no te lo venden no tienes que esto con el otro pero tiene que donarme ok en realidad ya tú sabes ve pero son escogen ustedes ponen lo que ustedes quieran entiendes entonces ya aquí por ejemplo ahora déjame venir aquí y vamos a poner aquí fresma vamos a ver este mismo big ua el nombre del canal aguanta para abajo porque lo puse aquí con déjame hacerlo con mayúsculas entonces ya tienes el nombre del canal tengo el nombre aquí del canal entonces ahora vengo aquí al al magic one escojo el magic one pero primero ve aquí tengo déjame buscar cambiar este color ya entonces déjame vengo aquí y vengo aquí al magic one y le doy aprieto el shift aprieto el shift o sea la tecla de shift y le doy al magic one con el botón de la izquierda y te selecciona todas las letras completas las ve que están completas de dentro y por fuera por todito te lo selecciona entonces vamos a suponer vamos a cambiar el color vamos a poner rojo y vamos a poner azul rojo abajo y azul arriba ve ahí tengo azul arriba y rojo abajo entonces ahora vienes y lo tienes aquí en el magic one tengan cuidado porque a mí me pasa muchas veces como lo tienes aquí marcado y vienes aquí vienes aquí lo quiero decir en inglés lo quiero decir español vienes aquí donde dice de select dice let y entonces ya tienes esto aquí por ejemplo ve aquí viene y le das shift entonces aquí asegúrate que vengas al gradien cuando ya tienes aquí el gradien apretado aquí entonces vienes aquí y aprietas shift de nuevo pones el botoncito a la parte de arriba y aprietas con el botón de la izquierda y le das hacia abajo y le estás dando el efecto a la letra de dos colores ves azul arriba porque el rojo está abajo y el azul está arriba entonces a medida que vayas moviendo para arriba o para abajo le estás dando diferentes colores a la letra ya una vez que le hiciste vienes aquí vuelves aquí donde dice deselect tacata ya tienes la letra el nombre me entiendes miren eso cuánto llevo tres segundos miren aquí esto yo lo hice que estaba testeando y estaba haciendo algunos algunas combinaciones y esto yo lo hice en nada déjame déjame mostrarles esto yo lo hice en nada mira este ves con lo hice con el fondo de minecraft y con el con el la ovo en el medio aquí tiene dos colores con el víbora alrededor blanco entonces si lo estás usando en un vídeo yo lo puedo poner esto solamente que salga el porque le tengo el background en black y lo puedo poner transparente en un vídeo si estoy usando no sé qué programa de para editar ustedes usan entonces todo esto lo hice yo en nada en un ratico diferentes combinaciones de letra diferentes combinaciones de nombre no sé y no tienen que envidiarle a ningún programa comercial ni a ningún este mira este aquí este es como medieval Big Oa ahí los tienen señores como si fuera Glow como si fuera de diferentes diferentes esto lo hice yo en nada en el me habré yo tomado veinte treinta minutos estoy entreteniendo me voy haciendo algunas cosas y me voy a buscar vale que tengo tanta diferencia de nombre de colores que yo no creo que lo puedo usar todo entonces letras profesionales o sea la combinación que te lleva bueno ves a a freelancer búscate un freelancer que te lo haga y y ya tú sabes ves diferentes tipos de cosas y todo esto una vez que tú hagas uno mira este tiene este algo que envidiarle a algún blog profesional de alguna compañía caballero que no y a mí no me ha costado nada lo ves para la temática de mi canal mírenlo ahí mírenlo ahí ustedes escojan esto otra otra vez aquí yo monté el nombre ya una de esos y lo monté sobre una página entonces puedes hacer maravillas con este programa puedes hacer maravillas con este programa aquí se los dejo señores bájenlo testelo y y y vénganse aquí vénganse aquí cuando tengan un tiempito en su casa ahí que estén aburridos que no tengan video que hacer pónganse a testearlo a hacer cosas y prueben inventen ok y si quieren vayan a youtube y hagan un hagan un research en youtube de en español porque en español no sé en inglés tengo unos cuantos chomagos ahí que se los puedo decir si les interesa déjenme saber en la caja de comentarios y yo les doy los links de esos muchachos vayan y se suscriban a esos canales son muy buenos explicando este programa y explicando y hacen maravillas ¿me entiendes? yo no aquí nadie nació sabiendo así que no pero ya con este programa tu instalado en tu computadora y con todos estos plugins que tú tienes aquí señores puedes hacer maravillas maravillas puedes hacer por ejemplo ah mira este donde está resolution channel ok aquí venimos aquí este es el déjame edit ok este es el para el canal de youtube o sea ver el texto aquí tienes esta es la dimensión exacta esto se los voy a dejar este es folder este folder se los voy a poner en la descripción lo voy a poner en Free Fire se los voy a poner en Free Fire para que lo bajen aquí tienen por ejemplo el el channel art template el channel art desktop este es para el para cuando ya tú tienes la 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 cuando ya tú tienes los mil suscriptores el community cuando ya tienes la la pestaña de community le este es la medida que tienes que usar entonces ya tú tienes los marcos ya tú tienes los de eso ahí hecho aquí tienes el resolution este por ejemplo de una medida de otra medida de diferentes colores pero vamos a poner ya este está creado ya todo esto es transparente nada más que está el borde entiendes lo usas y el streaming canvas este es la para cuando vas a hacer para el para el canvas para cuando vas a streaming ya estas son las medidas de lo exacto que usa esta y estas son las medidas de tú este no este vamos a suponer que yo quiera poner resaltar un 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 poner unas letras aquí en el centro algo esto es un background board que yo hice pero en en black porque lo hice para para video entonces todos estos son eh marcos cuadros ves todos estos son transparentes que ya están pero con las medidas estándar de que youtube recomienda aquí lo tienes con con una foto en dentro ves todos pero estas son las medidas estándar pero con con este programita que tú tienes aquí no tienes ningún programa no tiene ningún problema ahora el mítico tienes aquí el el texano logo ella entonces vienes aquí por ejemplo este lo usas ahí que es el que te va a decir pero dice ahora como escribo vienes aquí le pones otro lo oye add lawyer el new lawyer y entonces en este lawyer tú vas a escribir lo que te dé la gana a ti entiendes lo que te dé la gana a ti el canal mejor del mundo vienes aquí entonces ahora bueno y pones otro lo oye más y entonces en este otro lo oye pones eh vamos a suponer canal me entiende entonces lo mueves y lo pones donde tú quieras ves ahora ese canal está aquí lo pones aquí una página lo que tú quieras entonces vamos a suponer cerrate pero ya tú sabes que eso te quedó déjame cerrar déjame cerrar déjame cerrar el autor para que no te lo veas pero por ejemplo volvamos acá veis entonces la letra donde está en el cuadradito en el cuadradito donde esta es la parte que se ve aquí en todas partes ¿me entiendes? minimum en mobile o sea este lo vas a ver en la computadora y lo vas a ver en un mobile esto te llega aquí hasta la hasta el tablet o sea te coges de aquí a aquí en un tablet y este es el desktop máximo que es el largo que te cogen en la computadora pero la parte que que sale en todos lados perfectamente es esta aquí la que yo la acabo de marcar ahí entonces lo que tú pongas aquí va a salir en todos los en un teléfono en la computadora en todos lados entonces con este programa puedes hacer maravillas y no tienes que pagarle a nadie ven aquí aquí están las letras bajen los fondos del internet que ustedes quieran lo instalan aquí tienes el que tú quieras por ejemplo no vengo aquí ahora vamos a poner big oa lo ves ahí miren señores mira que cosa esa más bonita vienes aquí negro miren esa cosa esa más bonita esa viste rojo miren viste ahora por ejemplo lo tienes ahí mismo porque lo tengo en el Loger 3 no entonces copias copias el Loger 3 le haces un copy al Loger 3 por ejemplo lo subes para arriba pero aquí tienes un 3 entonces vienes aquí al Loger 3 vienes aquí copy y vienes al Loger 4 y le haces pay y acabas de pasarlo pero fíjate que lo que pasaste fue la parte que se ve solamente entonces ahora hago si vienes aquí vienes señores entonces le cambias el color vamos a ponérselo rojo donde en cuarto ah aquí en el Loger 4 vienes aquí y lo cambias le mueves acá le mueves para acá mueves para acá como tú quieras vienes a este y coges esto esto aquí cat lo quitas haces maravillas con esto ok señores ahí se los dejo y platiquen busquen yo después voy a hacer un videito más y les voy a explicar un poquito mejor más o menos las cosas que yo más o menos sé hacer acuérdense yo no soy experto en este programa pero con este programa puede hacer maravillas señores ahí se los dejo les voy a dejar los links en la descripción denle like manito para arriba los dos deditos no caballero denle a los dos me entiende que yo le doy le doy a todo el mundo plágate no te cuesta ningún trabajo y nos vemos señores cuídense bye bye que Dios los bendiga y que la vida les de muchas cosas bonitas bye